Las dos son guapas, jóvenes, famosas, con talento y muy amigas. En una entrevista para la revista brasileña Capricho, la cantante del country Taylor Sweet ha explicado por qué valora tanto la amistad de Selena Gomez y por qué considera que es tan buena amiga. Sweet está segura de que la novia de Justin Bieber no solo es guapa y con talento, sino que además es una gran amiga con muchas virtudes. Entre sus cualidades, según Taylor, Selena es digna de confianza, nunca juzga y siempre sabe escuchar. Según ha contado, la cantante del country asegura que han sido muy amigas durante cuatro años y a pesar de muchas cosas ha seguido a su lado. Incluso la artista ha comparado su relación con la de una hermana. Taylor también ha asegurado que a Selena se le da muy bien elegir regalos. Siempre que viaja le trae algo y entre esos presentes la rubia tiene un preferido, un reloj antiguo que asegura le sirve para acordarse de ella todos los días. Taylor es también buena amiga del novio de Selena. De hecho, cantarán juntos una canción. A pesar de que existen rumores sobre si podría existir algo entre ellos, Selena no duda, tiene claro que Taylor es su mejor amiga y además tiene plena confianza en Justin Bieber.